Vaya semanita que hemos tenido, Apple ha lanzado en el día de hoy el HomePod Ha regresado el HomePod en su tamaño original o la primera generación que vimos El HomePod Classic Pero ayer tuvimos los nuevos MacBook Pro y el Mac Mini M2 Pro y M2 Max Pero bueno, vamos a centrarnos en el HomePod Ha regresado el HomePod totalmente evolucionado En cuanto al diseño, no tenemos cambios Es el mismo diseño que tenía el HomePod original En esta ocasión, ellos han mejorado la calidad del sonido Y han agregado alguna que otra función que si tienes un HomePod Mini, ahora te cuento Colores en este nuevo HomePod Pues los mismos, los típicos, los clásicos, blanco y negro ¿Qué es lo realmente nuevo en este HomePod? Pues ahora cuenta con un sensor que va a detectar la temperatura y la humedad de la habitación Donde él esté Esto es nuevo en el HomePod y lo acerca un poco más a un dispositivo enfocado en la domótica Ya no es solo un altavoz que se escuche muy bien Sino que viene a aportar algo más También va a ser capaz de reconocer los sonidos como de la alarma de humo Cuando esta alarma detecta monóxido de carbono en el aire Pues comienza a sonar El HomePod va a ser capaz de interpretar ese sonido Y enviarte una notificación a tu iPhone, a tu Apple Watch, a tu iPad Cualquiera de estos dispositivos No es algo nuevo porque yo tengo un montón de Amazon Echo Y todos lo hacen, ya esto estaba Pero es nuevo en el HomePod También es compatible con Metal Este sistema o esta alianza que han creado Apple, Amazon y Google Para que todos los dispositivos sean compatibles entre sí Y no tengas que comprar un dispositivo compatible con Google Home O un dispositivo compatible con HomeKit Pues ellos todos van a ser compatibles entre sí Y este HomePod por supuesto que es compatible ¿Cuándo va a estar disponible para su compra? Pues a partir del día 3 de febrero Ya puedes preordenarlo Pero si quieres comprarlo en tienda Tendrás que ir el día 3 de febrero Y el precio Aquí tenemos algo interesante Porque es que el HomePod ahora ha bajado de valor Esta nueva versión tiene un precio de $299 Y me parece que la primera generación eran unos $349 Pues tenemos un descuento O tenemos mejoras a un precio inferior Me parece excelente Pero si eres usuario del HomePod Mini Tienes un HomePod Mini que compraste recientemente O hace unos meses atrás No te preocupes mucho Porque el HomePod Mini tiene este sensor O estos sensores ocultos Estos sensores ya están en el dispositivo Y Night to Fire Mac Hace hincapié en un artículo Que les voy a dejar aquí debajo Sobre eso Ellos explican ahí todo Este HomePod tiene esos sensores ocultos Vino con ellos Y van a ser activados Con una actualización de software Me imagino que va a ser con iOS 16.3 Que va a ser la versión que viene con este nuevo HomePod Así que va a ser liberada dentro de muy poco Si tienes el HomePod Mini Pues solo tienes que actualizarlo Y va a poder reconocer los sonidos Los sonidos como de la alarma de humo También se va a activar el sensor Para la temperatura y la humedad Así que tendremos las novedades De este nuevo HomePod En el HomePod Mini Si ya lo compraste como es en mi caso Es excelente Me parece muy bien Y si ya adquieres el nuevo HomePod Es más por un problema de gusto Porque quieres mejor calidad de sonido Pero si es por estas novedades Con un HomePod Mini Vas a ir más que bien Y esta es la información que quería darles Así que espero que les haya gustado el video Apoyen con un me gusta y suscríbanse Que es gratis Esto es solo Martek Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!